Se identifican por sus habilidades tácticas combativas y la disposición ante cada ejercicio dirigido a la preservación de nuestras conquistas. Para mí es algo muy importante porque me sirve para mi vida civil y también para mi vida militar, porque ahí aprendo muchas cosas y voy con muchas cosas nuevas para nuestra revolución. Están planificados cursos de formación de oficiales tanto de la reserva como de la milicia de tropas territoriales. Cargos o cursos para cargos, es decir, de superación para jefe de compañía, como jefe de batallón, como jefe de inteligencia de batallón, como jefe de logística de batallón, son algunos de los cursos, los principales cursos que se van a desarrollar durante el año. Así y bajo la concepción estratégica de guerra de todo el pueblo, estos jóvenes soldados dieron inicio al año de preparación para la defensa 2023 en Cienfuegos, reafirmando su compromiso con la defensa de los ideales revolucionarios. Vamos a elevar la preparación en conjunto, tanto de los cuadros, las tropas, como en general todo el personal. También lograr la mayor preparación del pueblo, ya sea la zona de defensa, en la guerra de todo el pueblo, planteada siempre por nuestro comandante jefe y es nuestro principal ideal de lucha, que el pueblo se prepare para llevar a cabo el enfrentamiento a cualquier enemigo que no se agrede y bueno, ese es nuestro principal objetivo. En la ceremonia fueron distinguidos jubilados de las Fuerzas Armadas con la medalla Servicio Ejemplar y Combatientes de la Producción y Defensa. Una jornada donde ejercicios demostrativos y la disponibilidad de estos jóvenes demostraron su preparación constante para la defensa de la patria. Yungiel González Hernández, Nodisur.